¿Está grabando? Sí, está grabando. ¡Qué pedo! ¿Cómo están, muchachos? Ok. Hace mucho que no inicio un chisme leyendo el contexto, así que me lo pasen por texto, güey, ¿no? Resulta y resalta que ayer, domingo, sí, la Kings League es los domingos, ¿verdad? Sí. Se hizo un cagadero en la Kings League, básicamente. Me ponen, Tartaja, ¿te acuerdas que la semana pasada Rivers tuvo la intención de eliminar la carta de uno contra uno porque era un show innecesario que iba a traer problemas y todos la ignoraron? Pues resulta y resalta que la Rivers tenía razón. Me encanta cuando usan mis frases. En el partido de aniquiladores, o sea, el equipo de Juan Guarnizo, contra Rayos de Barcelona, o sea, el equipo de Spursito, le salió la carta uno contra uno. La cosa es que, según Piqué, una regla del uno contra uno fue que cada que saliera el balón en cualquier parte de la cancha, tenían que parar y reiniciar en saque de meta. ¿Qué pasó? Que ni los jugadores ni el árbitro conocían esa regla o no la entendieron porque en el uno contra uno pasado se había jugado igual, sin fueras, y así lo hicieron. El árbitro no pitó para detener el partido y que se reanudara en saque de meta. Aniquiladores, el equipo de Juan Guarnizo, metió tres goles en esos dos minutos, mientras que Rayos de Barcelona, equipo de Spursito, solamente metió un gol. El marcador no le contó un gol. Aniquiladores, el árbitro pitó el final del primer tiempo, pero como Spursito sí sabía la regla, salió de su palco de transmisión y bajó a hacerse la de pedo a Piqué. Así es como me la explicaron. Amo a ver qué pedo. ¿Qué está esperando Fran? ¿Será que la Fran? ¿Es buena? ¿Es buena? ¿A dónde va Bandy? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Se le espera? ¿Se levanta Fran? ¿Qué está pasando? ¡Recorte de Fran! ¡Le pega de la uno! ¡Le pega de la uno! ¡Fran! Qué buen gol, ok. Buena explicación, sí pasó así. ¡Excelente! El gol fue bueno, ¿eh? Fue una buena jugada, lo mareó bien, me gusta. ¡El genio! ¡El genio! ¡El genio! ¡El guarnizo! Juan Guarnizo está cachondo, me gusta. ¡Es el mejor jugador de la liga! ¡Es el 3-1 para Aniquiladores de Ramón y al palo! Fue un buen palazo. Se salió. Traen un desmadre. Voy pausando porque hay musiquita y no sé si esa madre tenga copyright, güey, la verdad. ¡Fran, de momento, espera! ¡Fran, la devolta! ¡Gol! ¡Oh, qué buen gol, vato! ¡Eso parece de supercampeones! ¡Ese muchacho salió de Blue Lock! ¡Y Juan Guarnizo tiene el pito durísimo en este momento! Y pues total, ¿no? Se la metieron a Spursito. Aquí es cuando Spursito creo que sale a hacer la de pedo. ¿Qué pedo tiene este abrón? Está peleando el rayo, ¿qué pasó? Oye, Ilíada, Ilíada, al verte. Lo que vimos hace rato fue el uno contra uno sin fueras y Fran haciéndose unos golazos. Spursito haciéndola de pedo. Juan no sabía qué estaba pasando y tampoco su equipo. Pero como él estaba de forma remota, no pudo hacerla de pedo. Nos dice, nos dice, bueno... ¡Que ha salido afuera! ¡Que ha salido y no me ha tocado! ¡Que no se puede! ¡Que me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Charar! ¡Charar! ¡No se ha hablado! ¡Está mal la norma! ¡Está mal la norma! ¡Es que está ahí cumpliendo la norma! Aquí, pues, podemos ver a los cifas en su hábitat natural. ¡Jesucristo! ¡Ah, no! ¡Es Gerardo Piqué! Yo, como presidente de la liga, es una decisión muy complicada y quiero que todo el mundo la respete. Se repiten los dos minutos. ¿Qué? No, 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 no. ¡Hostias! ¡Hostias! Esperar un momento, un momento, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Very peligros, papá. Por favor, por favor. Juan Guarnizo decepcionado. Por favor, por favor, Sergio, por favor, mister, mister, mister. Juan se encabrona. Hasta ahorita, ¿hay alguien que no está entendiendo? Pregunta honesta. ¿Alguien no está entendiendo o vamos explicando chido? Yo no entiendo, pero dime qué es lo que no entiendes. Dígame cuál es su duda, joven, porque si no, no se la puedo responder. No mames, o sea, a mí no me llegó mi cartita de Hogwarts, compadre. Entonces, no llevé adivinanzas 101. Si no entiendes algo, pues dime qué es lo que no entiendes. Chingada madre. Yo no entendí la regla nueva. Lo que pasa es que aparentemente Piqué hizo unos cambios en esa regla, pero pues ni el árbitro ni nadie sabía qué pedo, más allá de Spursito. Y por eso Spursito fue a hacer la de pedo para que se reanudara todo. Pero no les puedo terminar de explicar todo porque ahorita vamos a ver otros detallitos. No tiene sentido, la verdad. No tiene ningún sentido. Lo siento. Fran, Fran, por favor. No, no, no. Aquí ya se están encabronando. Fran supongo que es el jugador de aniquiladores. Por favor, por favor. Normal que estén enojados. No, 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 no. Después, escucharme. Aquí se están emperrando, ya se están diciendo de cosas. Escucharme, por favor, escucharme. Escucharme. No, no, no. Piqué parece la prefecta a la hora del recreo con todos los niños haciendo su desmadre. Juan Guarnizo tiene la cara de decepción. Cuando la pelota sale fuera, la norma es que saca de puerta y tiene que sacarse de puerta. Fran, lo sabes, Fran, que es así, lo sabes. Cuando la pelota sale fuera, pero es que han habido tres ocasiones. Han habido tres ocasiones. Cuando la pelota sale fuera, es saca de puerta. Muy mal. Tiene que salir de puerta y tiene que salir plantado, jugador. Si el árbitro ni siquiera... Shakira tenía razón. Ya lo decía yo. Mi Shakira bebé tenía razón. Qué bueno que lo dejó. Tiene que plantar la pelota. Si Piqué se lo tiene que aclarar al árbitro. Si se lo tiene que aclarar al árbitro, el problema es del reglamento. Pero no puedes repetir dos minutos completos de un uno versus uno. Aquí Juan tiene razón, Shakira Nostradamus. Si ni siquiera tus pinches árbitros conocen tus putas reglas, algo mal estás haciendo, güey. Digo yo, si los güeyes encargados de que se cumplan tus reglas no entienden o no conocen tus reglas, hay un problema con tus reglas. Se viene Guarni Sobis a Rap Session. Piques anticolombianos. Es que es un pedo contra Juan porque le recuerda a Shakira, güey, ¿verdad? A lo mejor ahí está el pedo, güey. Es un pedo. Es un pedo de nacionalidad, güey. Tiene colombofobia. Colombofobia, Piqué, güey. Es que no tiene sentido, güey, ¿sabes? O sea, vuelvo a lo mismo. Que la persona encargada de hacer fungir tus reglas no entienda tus reglas, algo mal estás haciendo. Es el mejor. ¿Qué puedo hacer? ¿Otro jugador? Tiene que jugar al mismo. No, claro que tiene que jugar al mismo. Los jugadores se pueden cambiar en cualquier momento. No, no, no. Vosotros lo podéis hacer también, mister. Lo podéis hacer los cambios. Lo sabéis, lo sabéis. No, hombre, Piqué, güey. Ya está chocheando Piqué, güey. Sí, es injusto. Es muy injusto, la verdad. La cosa es que ya terminado el primer tiempo con todo y los errores del árbitro, al buen Piqué se le ocurre repetir esos dos minutos del uno contra uno de una manera injusta, lo que acabamos de ver. Dado que según las reglas de la Kings League y del fútbol en general, cuando el árbitro pita algo es definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Juan Guarnizo, en su Twitter, puso una captura del reglamento oficial de la Kings League, la cual dice, las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluyendo el resultado del partido, son definitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque a Piqué no le guste que no se haya respetado su regla mal explicada a sus empleados, que son los encargados de que se respeten esas reglas, se tiene que respetar la decisión, aunque no se haya seguido al pie de la letra la regla. ¿Por qué? Porque la decisión del árbitro es absoluta. Pero bueno, el árbitro se hace presente en Twitter. A ver... Yo mañana pediré disculpas, porque interpreté el reglamento exactamente igual que la semana pasada, era el primer uno contra uno. El Manuel Titos este es el árbitro. Mirar el vídeo de la semana pasada, CUNY Aniquiladores. Era tu partido, Juan. Perdón a Juan Guarniz. Pero entonces el robo es escandaloso. O sea, entonces el robo a los aniquiladores es tremebundo. O sea, entonces es espectacular. Es peor todavía. O sea, es peor todavía. Recuérdenme para ponerle al título del vídeo, el robo más escandaloso de la Kings League. Por favor. Peor, ¿no? Porque entonces los goles de Fran. ¿Qué pasa? Gracias, Ibai. Luego, el contexto sigue, ¿eh? Posible sanción a aniquiladores. Ah, tócate los huevos. O sea, todavía aparte van a regañar a sancionar a aniquiladores, güey. O sea, a los que les robaron, güey. Todavía aparte los van a regañar, güey. Ah, que la... Bueno, sancionar. ...también. Y creo que puede haber sanción. Por lo que le doy el grupo de WhatsApp, ¿vale? Es que hay algo en el acta, ¿no? Dicen que se ha hecho constar algo en acta. En el acta les van a rajar, ¿eh? A los de aniquiladores. Porque que salga en acta. Y por lo que he leído en el grupo, creo que ha habido cosas fuera de cámaras. Creo que ha habido cosas. Mañana lo dirán, si hay sanción. O sea... Pues nada, la semana... Tartaja, en tal minuto, Ibai revisa la regla. ¿Y hay algo diferente? Que viene medio tipo de... O no cambiaría absolutamente nada a este extracto. Aniquiladores fuera y gigantes, pues... Adelante. Ok. Chale, güey. O sea, eso me hace bien culero. O sea, que te roben y que todavía aparte te quieran sancionar. Digref reacciona. A ver. Por favor, por favor, por favor. Contexto, por favor. No cambia nada. Entonces no es necesario verlo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, un momento. Cuando la pelota sale fuera, la norma es que saca de puerta y tiene que sacarse de puerta. Fran, lo sabes, Fran, que es así, lo sabes. Cuando la pelota saca... Fran. No lo sancionaron, solo Spurs. Ah, bueno, por lo menos. Por favor, por favor. Cuando la pelota sale fuera, pero es que han habido... Hashtag, por favor. Han habido tres ocasiones. Han habido tres ocasiones. Holy shit. La polémica... Yo digo lo mismo, Digref. Yo digo lo mismo. Vida en la Kings League infolló. Un momento, un momento. Conquitos, titos. Cuando la pelota sale fuera, es saque de puerta y tiene que salir plantado el jugador. Madre m... Esto se me hace ridículo, güey. O sea, es que... Es la tercera vez que lo digo, pero me parece ridículo que le tengas que explicar al cabrón encargado de que se cumplan tus reglas. Se me hace ridículo que le tengas que explicar tus reglas, güey. Ya debería de conocer tus reglas. Mira, esto es... Es que ni el PRI robó tanto, güey. No, no, no. Pero el PRI robó más. No, ni madres. Es que ni el PRI robó tanto, güey. Deja de darle like a esta mamada. Hostia, esto es muy lamentable el que Piqué le esté explicando esto al árbitro. Después de hacer el 1 vs 1. Exactamente. Exacto. A ver, tenía que llegar el momento en el que esto sucediera. O sea, güey, si Piqué se está dando cuenta que no se están haciendo las cosas bien, pausas, antes de que se acaben los dos minutos. El Chocas rogó más. Esa mamada que, güey. Si te estás dando cuenta... O sea, es que Piqué todavía tiene los golos de decir, pasó tres veces y que no sé qué. Güey, pues desde la primera vez hubieras levantado la mano y le hubieras dicho al árbitro, oye, güey, esa madre no es así, o sea, que se repita. Pero ya habían pasado los dos minutos, ya se había pitado un resultado y hay que repetirlo. O sea, no robo total. La Rivers lo dijo. Y le dijeron loca. Se cambian tanto las normas y aparecen tantas cosas nuevas cada semana que tenía que llegar el momento en el que el árbitro no tuviera ni puta idea. Yo digo que fue porque Juan es colombiano, güey. De la neta. Deja de darle like a esta mamada. Pasado. O sea, ¿os habéis fijado en el detalle de Piqué dejándole claro en medio de la jornada a Titos cómo es la norma del 1 vs 1 y que Titos no tenía ni puta idea? Es muy loco, eh. Es muy loco. Es que esa está lamentable, güey. La neta. Esa está lamentable. Que tus árbitros no... No sepan qué pedo. Rivers también da la cara. A ver. ¿Qué pasó en la liga el día de hoy? ¿Vieron? Si les estoy diciendo que se va a caer, es porque se va a caer. La carta del 1 vs 1 es una mierda. Se les dijo. Se les dijo y ay. Rivers, saquenla de la liga. Es mujer. No sabe de fútbol. Arruina el show. Se les dijo. Se les dijo. Y ahora viene el perro arrepentido a decir. Ay, Rivers, tenía razón. Chúpame un huevo. Chúpame un huevo y de pasada el otro. La verdad. Se les dijo. Si te estoy diciendo que se va a caer, es porque se va a caer. Se va a caer. Y el vergüenza que me metiste. Pinché, Rivers. Entendí la referencia. Conta el otro. Opinión de Ibai. ¿Qué no podía meterse? Vale. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, no sé si coincidís conmigo. Aunque el árbitro se equivoque y se equivoque en el reglamento, el error del árbitro, errores. Es decir, no puede entrar alguien externo que no es del VAR, que no es del VAR, a decirse repite. Hoy, el robo que le han pegado al señor Juan Sebastián Guarnizo es escandaloso. ¿Se le hubieran pegado el robo a Spursito porque está mal aplicado el reglamento? Sí. Pero cuando el árbitro se equivoca, hay que aceptar el error del árbitro. Imagínate en un partido de fútbol. Barça-Real Madrid. El árbitro se equivoca con el reglamento. Es escandaloso. Hay un robo brutal. Y Florentino entra y dice… Bueno, Florentino no. En este caso sería Javier Tebas entra y dice… Oye, 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 que te has equivocado mucho. Se repite todo. No puede ser. Y esto ha sido… Hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque Spursito ha bajado al campo y ha dicho, me voy del partido. Es así. Spursito ha bajado y… Los pinches españoles robando todo. Primero el oro y ahora los partidos. ¿Qué más, España? ¿Qué más quieren de la tan chingada madre? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Nuestras tierras? ¿Nuestras mujeres? ¿Qué más quieren? Déjenos en paz, colonizadores. Es que… Ya ha dicho, me voy del partido, me voy de la liga. Claro, ha bajado el presidente a gritar y yo creo que Gerardo El Picas se ha cagado. Se ha cagado. Y aquí el problema que ha tenido Juan Guarnizo es que él está desde México, en mi opinión. No ha podido hacer tanta presión. O sea, claro, cuando un presidente te baja gritando a decir, me voy del partido, Gerardo El Picas, que se ha dado cuenta que efectivamente el árbitro se ha equivocado. Eso estamos todos de acuerdo. El árbitro se ha equivocado rotundamente al aplicar el reglamento. Ha dicho, se repite todo. Es tremendo, es tremendo. O sea, de verdad, es tremendo, amigos. O sea, yo sé… O sea, me jode por Spursito. Yo no sé cómo funciona el mundo de los negocios futbolísticos, pero se me hace ilógico que, por ejemplo, no sé, una final mundial, Argentina contra… Iba a decir México, pero de esa madre no pasa ni a vergasos. Argentina-Alemania, güey, ¿no? Por ejemplo. O Brasil. Una final así mamalona. Y que pase algo parecido. No sé yo. Pero se me hace irreal o sin sentido que salga el presidente de la FIFA y diga, no, 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 no. Se repite todo. Porque no, esta regla de aquí se equivocaron y la chingan… No, compadre, o sea, pues la cagó tu árbitro, Simón, pero pues ya está, güey, sabes, como que pues la cagó y ya. O sea, por más presidente que sea Piqué de la liga, no tiene por qué tener poder o injerencia en las decisiones de un partido. Güey, tú eres el dueño de la liga, tú eres el patrón, tú eres la cara, tú eres el del billete y ya está. Pero el cabrón encargado de que las cosas se cumplan o dar las órdenes adentro de la cancha es el árbitro. Por eso lo tienes ahí. Hay una cadena de mando. No, no te gusta, pues métete tú de árbitro, güey. Así lo veo yo. No sé cómo funciona el mundo de los negocios futbolísticos porque no me gusta el balompié. Pero la lógica me dice que no tiene sentido. Porque si no se hubiese repetido todo, que lo hubiesen robado. Y Piqué saliendo a decir que se la suda todo y él puede hacer lo que quiera. ¿Qué no se supone que ese cabrón fue el que dijo que esta liga era una opción diferente porque la FIFA y la liga están corruptas y su puta madre? ¿Qué hay más corrupto que un pinche dictador de mierda que dice aquí se hace lo que decían mis testículos? O sea, al final del día pues se está convirtiendo en lo que juró destruir, güey. O sea, no tiene sentido. Yo repito, no me gusta el soccer y no sé muy bien qué fue lo que dijo dos dictadores. No sé muy bien qué fue lo que dijo exactamente Piqué. Pero yo quiero recordar que el cabrón se estuvo quejando mucho de la liga, la liga y la supuesta liga y los problemas de la liga y la corrupción en la liga. Y es como de güey, o sea, tú estás haciendo lo que tú quieres con tu pinche liga. O sea, pues es lo mismo, güey. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y la liga, güey? Pues es la misma chingadera. Mejor me voy a ver la liga que tiene mejores futbolistas, güey, ¿sabes? Y hasta cierto punto mejor producción. Pero claro, repetir algo después de que metas tres goles, yo es la primera vez que lo veo en, la verdad, en cualquier deporte. Es que esto no pasa ni en el patio. Dictadores en España no me suena. Francamente no me suena a mí tampoco, güey. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y obviamente, claro, cuando un presidente del equipo rival baja a decir, nos vamos, hostias, es que tú imagínate la imagen, tío. Es que tú imagínate que el rayo de Barcelona se va. Yo entiendo que Spursito no tiene los cojones de hacer eso porque la imagen es lamentable y me imagino que habría consecuencias graves. O sea, imagínate que se va un equipo del campo, ¿qué pasa? Bueno, has perdido el partido y estás fuera de la liga, o no lo sé. Yo no lo he visto en mi vida. Pero claro, ahí, Gerardo Elpicas, para mí, se caga un poco encima. Sí, sí, definitivamente Piqué es el niño de la pelota. El niño dueño de la pelota es Piqué, güey, literal. Y dice, se repite todo. Que yo sé por qué lo repite, porque se ha equivocado el árbitro. Si yo sé que el árbitro se equivoca, está mal aplicado el reglamento. Pero cada vez que se equivoque un árbitro, aunque sea de manera exagerada, vamos a repetir el partido. Es que entonces aquí entramos en una subjetividad tremenda. Claro, es que a mí ahora pasa algo exagerado, aplica mal el reglamento, se equivoca en tal, y digo, se repite el partido. Se repite lo que ha pasado. ¿Cómo que se repite? Bueno, usted lo hizo hace una semana, ¿no? Al final el problema, amigos, es sentar precedentes. ¿Qué es sentar precedentes? Pues sí. Que si tú has repetido ya una vez un partido o cinco minutos de un partido, habrá otro que diga, pues ahora quiero repetirlo yo. Pues ahora quiero repetirlo yo. La realidad es que el error del árbitro es error del árbitro. Aunque aplique mal el reglamento. Es que se ha equivocado el árbitro, si lo sabemos todos. El árbitro se ha equivocado. Y si el partido hubiera seguido para adelante, al que roban es a Spursito. Pero ha repetido una acción en la que Fran ha metido tres goles. ¡Tres goles, tío! O sea, es que por lo menos anúlale el que ha metido de rebote. ¿Cómo repites todo? Bueno, es que a mí me ha pasado lo de Juan Guarnizo y yo hoy estaría en el hospital probablemente de San Cuat, bueno, con suero. Estaría con suero porque me hubiese muerto. Bueno, estoy con suero, no me he muerto, pero me hubiese dado un bajón de tensión. O sea, esto yo, sinceramente, amigos, no lo entiendo, de verdad. Y yo tampoco, güey. Ay, el balompié y su magia, güey. Chinga madre. Piqué hace berrinche y se sale del grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Se ha salido del grupo Gerardo El Picas, ¿eh? Vamos a confirmar. Se ha salido del grupo Gerardo El Picas, ¿eh? Vamos a confirmar. No se salió, fue en broma. Yo también digo que es broma porque si fue real, no manches, o sea, la poca profesionalidad que tendría eso, güey, sería para decir, ¿sabes qué? A la verga tu liga, güey, con permiso, ¿sabes? Me suena a fake, pero si es real y yo estuviera en... O sea, si yo fuera presidente de un equipo, yo me salgo a la chingada, güey, ¿sabes? Como de el presidente de toda la liga hizo su pinche berrinchito y se salió el grupo de WhatsApp. Ahí te guacho, compadre. Yo no quiero estar en tu chingadera. Yo no quiero estar en tu chingadera. En caso de que sea real. Me suena a fake, me suena a fake. No creo que haya llegado a ese punto. Pero bueno, el día de hoy hubo más pedo, hubo más desmadre, pero eso lo vamos a ver en otro extracto. Entonces, pues, los de YouTube se van a tener que esperar. Y los de Twitch, pues, también porque voy a hacer pipí. Así que espérenme poquito. ¡Gracias!